Estuvo presente ayer en el acto del primero de mayo justamente este tema y hablamos de los cincuentones. Probablemente muchos los hayan escuchado nombrar en los últimos días, en las últimas semanas, en diferentes medios de prensa, pero nos vamos a meter en profundidad con este tema que tiene que ver con sus jubilaciones. Las jubilaciones de un grupo de personas que tiene entre 50 y 60 años y vamos a hablar de quiénes son primero estos cincuentones. Son aquellos que en 1996 tenían menos de 40 años y fueron obligados a pasar al nuevo régimen jubilatorio que se creaba justamente a partir de la reforma que creó la SAFAP, que también estableció un régimen de transición para los que tenían más de 40, pero de 40 para abajo y para quienes ganaban más de lo que en ese entonces eran 5.000 pesos, se los obligó a afiliarse a una AFAP. Y lo que está ocurriendo hoy es que están viendo que van a recibir una jubilación menor que la que hubieran recibido si se hubieran jubilado por el régimen anterior, como pudieron hacer aquellos que tenían más de 40 años hasta el pasado primero de abril. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, justamente cuando se cambia el régimen de la AFAP, estas personas son obligadas a pasarse al régimen y llevaban aportando muchos años ya de sus jubilaciones al sistema anterior, al régimen solidario. Claro, sus aportes no iban a un ahorro personal, como hoy pasa con la SAFAP, sino que sus aportes iban para pagar jubilaciones de otros y se suponía que en un futuro los aportes de otros trabajadores pagarían sus jubilaciones. Esa plata, que nunca fue para la SAFAP, quedó perdida en su registro jubilatorio, tiene un tope que hoy hace que estén cobrando menos. Y justamente primero vamos a intentar diagramar y visualizar cuántos son los afectados, porque entre 50 y 60 años hay unos 100.000 trabajadores por jubilarse, pero no son todos los que se ven afectados por esta situación. Es un grupo de unos entre 30 y 40.000 aproximadamente, y según los cálculos del gobierno, los que estarían en esta situación de cobrar menos jubilación de la que efectivamente les correspondería según el régimen anterior, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que la legislación actual los pone en esta situación que para muchos es injusta. El tema es que, bueno, es una causa justa, solucionemos la situación, pero ¿cuánto costaría esto? Porque para cada jubilación la afectación puede ser importante. Estamos hablando de, en algunos casos es poco, ¿no? Entre un 3 y 5%, pero en algunos casos llega hasta 30 y un poquito más, 32% menos de jubilación están cobrando estas personas. Pongamos un ejemplo, hablando en plata, que es más fácil muchas veces de visualizar, pero si estamos hablando de un sueldo de unos 40.000 pesos, por ejemplo, o 45.000 pesos, vamos a tener una caída donde la jubilación, en vez de ser de 45.000 pesos, va a ser de 30.000. Y eso todos los meses, ¿verdad? Sin duda que para la persona es una afectación importante. Pero también solucionar esa situación cuesta una cantidad de dinero importante y por eso, más allá de la justicia que puede tener el reclamo, que puede ser muy entendible, la situación en la que hoy se encuentra el gobierno y ante la dificultad de atender económicamente esta situación. Estamos hablando de números que todavía no están de todo claros, pero que han empezado a aparecer en los últimos días y podemos ver que la solución podría costarle al Estado por año, y estos son números que puso sobre la mesa la semana pasada el presidente de República FAP, solo para asociados de República FAP, 200 millones de dólares por año, un total de 2.600 millones, si se calcula la expectativa de vida que uno tiene al jubilarse y por cuántos años habría que pagarle a estos jubilados, estamos hablando solo en República FAP de 2.600 millones de dólares, lo cual para Uruguay de hoy es una fortuna. Hay algunos números que estarían demostrando que es un poco menos que esto, pero lo vamos a conversar enseguida. ¿Cuáles son las eventuales soluciones que pueda haber para este tema? Bueno, el gobierno ya ha creado una comisión, un grupo de trabajo que está estudiando eventuales soluciones para estos jubilados, el tema está en el BPS, el BPS incluso ha tomado en las últimas horas un par de proyectos de ley que ya se estaban trabajando para justamente ver si se puede avanzar en ese tema, pero nos decían fuentes del gobierno que estuvieron en contacto con la producción que ven muy difícil una solución, porque acá, ¿de dónde tiene que salir el dinero? No tiene que salir de las AFAPs, las AFAPs no tienen responsabilidad en este asunto porque ellas han administrado fondos desde 1996 y acá el dinero de los trabajadores, el dinero que falta, digamos, que aportaron y que no se estaría considerando para sus jubilaciones es previo a la creación de las AFAPs, es decir, para atrás de 1996 y entonces es dinero que en definitiva se quedó el BPS, se quedó la caja del Estado y por eso la dificultad también a la hora de atender una solución para este tema pasa por de dónde sale ese dinero en la situación en la que se encuentra hoy nuestro país. Pero hay varias iniciativas, se está trabajando porque también se ha presentado a nivel de la Suprema Corte de Justicia varios recursos de inconstitucionalidad, unos mil recursos de trabajadores que dicen, acá no se está respetando mi igualdad ante la ley, si hubo gente que se jubiló el 31 de marzo cobrando 45 mil pesos, ¿por qué yo que trabajé los mismos años y aparté lo mismo me tengo que jubilar el 1 de abril cobrando 30 mil pesos? Bueno, uno de los que está hace tiempo preocupado con este tema es el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, que ha presentado no uno, sino dos proyectos de ley sobre el asunto y ya está en contacto con nosotros. Conrado, ¿cómo te va? Juan Miguel, buenos días, buenos días a todos ahí en el piso. Bueno, un tema que si se quiere, lo seguís de hace mucho tiempo, ¿no? Porque tu padre siendo subsecretario de trabajo estuvo trabajando en la redacción del proyecto de ley original que creó la SAFAPS. Sí, es así. Bueno, mi padre ocupó el cargo de subsecretario del Ministerio de Trabajo allá por el año 85. Obviamente se fue especializando en el tema seguridad social y obviamente también en el tema laboral. Pero no solamente mi padre, mi abuelo ya había sido gerente general de la caja de jubilaciones, así que la situación de la seguridad social es algo que no nos es ajeno y por lo tanto a mí siempre me interesó de muy chico poder aportar en lo que tiene que ver con los temas jubilatorios. Así que sí, él estuvo en la reforma del año 96 y bueno, nosotros estamos viendo, sí, esas inequidades fruto de una cantidad de cosas que tú bien dijiste, Juan Miguel. Entre ellas ocurre de que los cincuentones tuvieron solamente 20 años de ahorro, de capitalización en la SAFAPS, que resulta ser una cantidad de años bastante chica, bastante menguada y esa situación sumada a que tú bien lo dijiste, que en BPS no se le toman todos los ingresos de las personas antes del año 96, hace que los cincuentones tengan una jubilación más chica, inclusive comparándola con el régimen de transición, recordemos a la gente que el régimen de transición es para la gente que tenía más de 40 años al año 96 y que aún no tenía causal jubilatoria y para esa gente se le había mejorado ostensiblemente la jubilación. Entonces los cincuentones se comparan con ese núcleo de gente que son los del régimen de transición. Conrado, el reclamo a tu juicio y habiendo seguido tan de cerca el tema, ¿es justo? Ah, yo creo que sí, que es totalmente justo porque hay que decir que la gente aportó durante muchísimos años por determinados ingresos y lo que hizo BPS fue tomarle hasta determinada franja. Muchas veces se habla de topes, pero en verdad es hasta un determinado nivel o hasta determinada franja. Para ponerlo en términos claros, el BPS solamente computa hasta los 5.000 pesos del año 96. O sea, si la persona ganaba 8.000 pesos, hay 3.000 pesos que no los tiene en cuenta para poder calcular el haber jubilatorio. Así que creo que la situación que hay que decirle a la gente claramente que este es un tema de BPS, no es un tema de la SAFAP. Mucho se ha hablado del tema de la SAFAP, han habido movilizaciones, ha habido gente que ha dado alguna cierta manija en contra de la SAFAP, pero básicamente es un tema de cálculo de BPS que nosotros en nuestro proyecto, nuestro primer proyecto que fue allá por diciembre, el primero de diciembre, lo que queremos hacer justamente es poder solucionar esta temática, bueno, diciendo de que se tomen las reglas del régimen de transición, esto es tomando todos los ingresos de las personas antes del año 96. ¿Qué logramos con eso básicamente? Bueno, poder mejorar ostensiblemente la jubilación por BPS y eso sumado a la jubilación por la FAP, sin duda le va a dar a la gente una ecuación mucho mejor y se va a acercar muchísimo a lo que es la jubilación del régimen de transición. Así que nosotros vemos también con... Marianoel. Sí, no, buen día. Quería consultarle, ¿por qué no se previó toda esta situación cuando se cambió el sistema en el 96? Bueno, a ver, los sistemas de seguridad social son sistemas bastante complejos, ¿no? Porque ustedes entenderán que la casuística es enorme, inclusive hay mucha gente que va cambiando de trabajo, o sea, la carrera laboral no es una carrera lineal en el tiempo y había que prever una cantidad de situaciones. Creo que lo que sucedió básicamente fue que en el año 2008 se cambiaron algunos parámetros del sistema que sin duda trastocaron las soluciones que fueron dadas por el legislador allá por el año 1995-1996. Entre los parámetros del sistema que se modificaron en el año 2008 fue que se pasaron de 35 años de servicio, que estipulaba la ley del 96, a 30 años de servicio. Y para el caso de las mujeres se les permite jubilar con 25 años de servicio si tuvieran, por ejemplo, 5 hijos, se les computa un año por hijo. Esa situación sin duda es lo que ha trastocado la cantidad de años de aportación, sobre todo a la FAP. Y bueno, eso obviamente en el año 95-96 no era previsible. Conrado... Asimismo también en el año 2008, sí, Jaime. Conrado, no, yo como cincuentón digo, pero ¿por qué todo lo que yo aporté justamente el BPS se queda con él y no lo tiene en cuenta para lo que es mi jubilación? O sea, yo ya aporté ese dinero, si bien yo lo di a otras generaciones, a quienes estaban jubilados en ese momento, ahora alguien se tiene que hacer cargo del dinero que yo ya aporté y que de alguna manera me pertenece. Yo creo que lo que tú estás diciendo, Jaime, es totalmente de justicia. En ese momento BPS, lo que hubiera correspondido es que BPS le hubiera reconocido a la gente en la cuenta de la FAP, a las personas, a los trabajadores, determinados montos, esto es, los montos anteriores al año 96 que hubieran sobrepasado determinada franja. Eso no se hizo básicamente porque BPS estaba desfinanciado, tenía un gran déficit y básicamente lo que se apostó es a que la gente tuviera un grado de capitalización o ahorro mucho mayor al que está teniendo en la actualidad. O sea, el sistema lo que de alguna manera premiaba o favorecía era el diferimiento de la jubilación. Cuantos más años pasaran de los 60 años, la gente iba a tener una mejor jubilación. Pero no tengo ninguna duda, Jaime, Juan Miguel, María Noel, que el tema es un tema de justicia. Y creo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Conrado, hablando de las cartas en el asunto. El BPS en las últimas horas toma un proyecto de ley y lo pone sobre la mesa. ¿Eso tiene que ver con la misma solución que estabas planteando vos? Sí, totalmente. Realmente hoy de mañana vimos con beneplácito y conformidad el proyecto o el anteproyecto presentado por el director de los trabajadores, Ramón Ruiz, en el cual supuestamente cuenta con la unanimidad de todo el directorio de BPS. Y básicamente es la misma solución que nosotros presentamos allá por diciembre. Inclusive nosotros tuvimos la posibilidad de mandárselo por mail a Ramón Ruiz. Así que probablemente lo tomaron como borrador, como insumo. Así que vemos con beneplácito y también el reconocimiento de Ramón Ruiz y del BPS de que este es un tema de BPS y no de las AFAP. Claro. Bueno, veremos qué pasa con el trámite parlamentario del tema. Conrado, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre las ordenen. Hasta luego. Muy bien. Soy el único cincuentón del grupo. Sí, Conrado Rodríguez tiene 35 en realidad. No es un tema que esté preocupado por lo de él, ¿no? Porque es un legislador muy joven. Sí, bien. Pero sí, acá estamos en apoyo a Jaime. Gracias. Muy bien, vamos a recibir a nuestra entrevistada el día de hoy. Hoy les deseamos a los avances. Es considerada una de las gurús de autoayuda. Publicó muchísimo...